Hola lobos y lobitas sean bienvenidos a este nuevo video Si eres un lobo nueva o nuevo aquí en mi canal y te gustan demasiado mis videos Te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de ellos Y también te recomiendo que actives la campana para que cada vez que subo un video te notifique Y lo puedas ver antes que nadie El día de hoy amigos como el titulo dice les voy a enseñar a hacer una increíble casa para survival Que la pueden hacer dentro de un árbol que ya esta pues hecho en minecraft Y si tu quieres pues aquí tengo otra opción Esta opción que te estoy enseñando ahora mismo es una opción que tu puedes empezar desde cero Y la que te tengo de este lado es la que ya pues solamente tienes que poner el piso de aquí abajo Ya pues que obviamente hay árboles en tu minecraft Así que pues solamente puedes ocupar uno para ya hacer tu casa adentro Espero les guste este video Vamos a ver si podemos llegar al reto de 5000 likes para que esta oveja pueda salvarse Así que ya saben que siempre les doy un pequeño espacio de 5 segundos Para que puedan bajar a dejar su like Y si eres igual demasiado épico pues puedes comentar algo bien Suquis truquis Así que te doy tu espacio de 5 segundos 1 2 3 4 5 Perfecto ya dejaste tu like Antes de empezar creo que lo invito a que me sigas a mi instagram y a mi twitter El link lo encuentras aquí abajo en la descripción Y también no olvides llegar al reto de likes para que se pueda salvar esta oveja bebé Así que bueno sin más que decir vamos a comenzar con este épico video Y para ser la primer casa pequeña que pueda ser en un árbol vamos a ocupar Losas de madera de roble, escaleras de madera, puerta de madera de roble Y por último vamos a ocupar un árbol de este tipo que no sea tan grande, algo pequeño como lo están viendo ahora mismo en la pantalla Y lo primero que vas a hacer vas a agarrar las losas que tenemos de este lado y vamos a ponerlas por debajo de nuestro árbol Como pueden ver no es un árbol tan grande es uno que abarca 5 bloques por 5 Y ahora lo que vamos a hacer ya que hayas puesto todo este piso con losas Vamos a poner aquí justo en el centro una tira que llega hasta el piso para poner aquí las escaleras Y ya pues por la parte de aquí vamos a romper todo lo que está dentro del árbol Pero aquí hay que formar solamente un cuadrado de 3x3 como lo están viendo porque si ya quitamos de más Pues ya se va a ver pues todo lo que hay de fuera del árbol Y ya después lo que vamos a hacer vamos a poner en los costados vidrios si tú quieres Y ahora con una cama la ponemos de este lado Ahora que tengas esto por aquí vamos a poner un cofre, un horno, una mesa de crafteo Y todo esto lo vamos a rellenar con alfombras del color que tú quieras Y para acabar vamos a poner aquí una antorcha para que se ponga arriba de la mesa de crafteo Y por último ponemos aquí nuestra puerta y una hoja arriba de la puerta Para que aquí ya se vea pues más o menos la forma de una casa Y listo amigos ya con unos sencillos pasos estarías acabando la primer casa pequeña Que pueda ser dentro de un árbol Como pueden ver amigos aquí ya vamos a hacer una pequeña review Pues aquí está la cama, tienes el cofre, la mesa de crafteo, el horno Y bueno ya es lo único que puedes tener en esta casa ya que pues es algo rápido Como para una pequeña aldea de árboles pues puedes hacer muchas casas de estas Y bueno ahora les voy a enseñar a hacer la casa más grande en el árbol Y para hacer la casa más grande en el árbol vamos a ocupar tronco de roble, hojas de roble Y también losas de roble y vamos a poner por aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloques de madera hacia arriba Y vamos a formar un cuadrado de 2x2 como lo vamos a ver ahora mismo Y ya que lo tengas de esta manera ahora por la parte de aquí arriba vamos a poner 5 bloques hacia atrás con hojas 1, 2, 3, 4, 5 y también lo vamos a hacer de este lado Vamos a hacer esto en cada orilla vamos a poner 5 bloques 1, 2, 3, 4, 5 También de este lado ponemos 5 bloques por acá igual 5, 1, 2, 3, 4, 5 Y esto va a ser para formar la base de nuestra casa y podamos pasar por ahí Y ya que lo tengamos de esta manera ahora por aquí vamos a poner 1, 2 bloques, 2 bloques más Y ahora vamos a cerrar como con un pequeño triángulo como lo están viendo ahora mismo Y vamos a hacer esto en cada orilla Y ya que lo tengamos de esta manera lo único que hay que hacer es rellenar con hojas Todo lo que nos quedó aquí en el centro que he puesto unos espacios vacíos Y ya después lo que hay que hacer vamos a agarrar otra vez hojas Y vamos a poner un bloque más en todo el contorno de lo que hicimos anteriormente Y ya que lo tengas te tendría que quedar algo de esta manera Ya después lo que vamos a hacer vamos a poner en donde está la tira de 6 bloques Vamos a poner aquí uno bloque de este lado, hojas por acá en cada orilla Como digo que tiene las líneas de 6 bloques Vamos a poner hojas de roble a los costados Por aquí vamos a poner un bloque otro de este lado Como pueden ver es donde está este pequeño triángulo o medio corazón Vamos a poner justo en esta parte un bloque de hojas por el medio Y ya pues en el espacio que sobra vamos a poner todo esto con vidrio Y ya que lo tengamos de esta manera otra vez vamos a poner el margen por arriba De todo lo que hicimos otra vez vamos a poner hoja Y ya que lo tengas de esta manera ahora vamos a poner el techo Y para ello vamos a poner un bloque de referencia justo aquí O en la parte que tú quieras Y vamos a poner así que en toda esta forma dejando un bloque de separación Entre pues la orilla de aquí de las ventanas Y ya que lo tengas de esta manera Ahora lo único que hay que hacer es rellenar todo esto con hojas Para que ya quede super tapado y ya no pueda entrar nada Y ya para acabar con esta casa vamos a agarrar las losas Y también vamos a agarrarnos de una vez las decoraciones Que son el cofre, mesa de crafteo, horno, antorchas, vallas Y también vamos a ocupar una cama pues para que podamos dormir de ese lado Y bueno antes que nada tenemos que hacer las escaleras para entrar a nuestra casa árbol Y para ello vamos a venirnos así que en la parte que sea pues la parte de enfrente Donde quieres que sea la entrada Y vamos a poner aquí una losa Dejamos un medio bloque, ponemos otra losa Y así hasta que vean que tengamos como cuatro losas de forma diagonal Y vamos a hacer esto hasta que lleguemos a la parte de arriba Como pueden ver amigos ya llegué hacia donde están pues las hojas Y ya para que puedas subir tú pues te vas a tener que Puedes pasar la prueba y subir por todas esas escaleras Y quitar los bloques que te estorben al momento de subir Como pueden ver son estos Los quitamos, quitamos igual estos Y ponemos aquí una losa y otra losa para que podamos subir completamente Y ya que tengamos esto ahora vamos a poner de este lado En donde están los troncos ponemos nuestra cama Y ya que lo tengamos así ahora con vallas de madera Vamos a venirnos aquí donde dejamos esta última losa Y ponemos aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco vallas Ahora por aquí uno, dos, tres, cuatro nada más Para que podamos tener un pequeño barandal y no nos podamos caer Y ya que tengamos esto como pueden ver aquí son cuatro Y de este lado son cinco Vamos a poner ya después de que tengamos eso Mesas de trabajo o de crafteo en cada orilla Donde están estos bloques Y ahora justo atrás de las camas vamos a poner aquí hornos Aquí pueden poner cuatro hornos O los que tú quieran puede igual tapar estas ventanas para poner más hornos Y ahora para acabar vamos a rellenar aquí con puros hornos Para que puedan ser útiles así que toda esta casa en el árbol Tú lo puedes ocupar como una casa, como una bóveda Para que puedas guardar todas tus cosas que hayas encontrado en tu survival Y ya para acabar vamos a poner de este lado unas cuantas alfombras Para que se vea bien aquí el momento de que pasemos por toda esta casa de árbol Y ahora por arriba de las masas de crafteo podemos poner antorchas Para que pueda iluminar toda la casa al momento de que sea de noche Y listo amigos, espero que os haya gustado Este video ya saben que si les gustó pueden dejarme su like, su comentario Y me gustaría saber aquí en los comentarios Qué modelo de casa en el árbol les gustó más Puede ser la 1 que es la chiquita O la 2 que es la grande Y también aquí una cosa que me olvidó comentar Es que si tú quieres que no se vea tan cuadrada la casa Pues puedes poner algunas hojas por aquí abajo Pues así que le puedes dar forma de un árbol que no sea tan cuadrado Le puedes poner hojas a lo random para que se vea un árbol más realista Y bien amigos, si le ponemos un poco más de hojas a los alrededores Se ve demasiado igual genial Y bueno amigos, espero que os haya gustado igual este modelo de casa Que es la más grande Ya saben que si les gustó pueden dejarme su like, su comentario Y si tú quieres y no estás suscrito pues una rica y super suki Suscripción Así que si, nos vemos en un próximo video No olviden comentarme aquí en los comentarios Que cuál les gustó más, si el modelo pequeño o el grande Y bueno, sin más que decir Yo me despido No olviden seguirme en mi Instagram Y en mi Twitter Que los dejo aquí abajo en la descripción Ahora sí que si, nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Hasta luego los bobos Bye bye Intro ¡Suscríbete!